2 32 80 0 0 para que se ponga en contacto con nosotros la cuenta de twitter arroba tribuna deportes llámenos la pregunta del día terminará hoy la mala racha del pueblo ante los tusos 7 de la noche estadio cuauhtémoc ahí estaremos vamos con otro pequeño adelanto de lo que ayer el presidente precisamente del puebla en una charla con nuestro director general don enrique montero ponce habló escuchemos escuchemos un adelanto de lo que dijo ricardo en aire yo si llegara algún día a tratar de ver el salido del fútbol yo lo haría y se lo encargaría alguien que realmente si tuviera lo que se necesita hoy para el fútbol mexicano un potencial económico atrás muy bien ahí está otra probadita de lo que vamos a tener en esta entrevista exclusiva a tribuna deportes nos vamos al otro lado del estudio con ingrid martínez las redes sociales que está circulando ingrid buenas tardes una primera primera probadita muy buenas noticias para pique pues chaquira ante una televisora alemana nos confirmó que si está embarazada y que su bebé será niño un bebé que juegue fútbol y mueva la cadera que tal por otro lado de futbol sapiens vaya sorpresa que nos llevamos con el cambio de sede del trip para el partido contra guyana pues ahora será en houston gracias ingrid por este adelanto en redes sociales nos metemos de lleno a la nota del día hoy no puede ser otra más que el puebla de la franja con una racha a cuestas de cuatro partidos sin conocer el triunfo el pueblo de la franja enfrenta esta noche a un crecido pachuca que viene de derrotar a las chivas rayadas del guadalajara y aunque la historia no saltará el terreno de juego vale la pena mencionar que entre estas dos escuadras hay un pasado con 29 confrontaciones de las cuales 12 han sido favorables para el puebla 8 para los tusos y en nueve ocasiones dividieron triunfos a las 19 horas en el dos veces mundialista estadio cautemoc daniel guzmán y hugo sánchez mandarán a sus pupilos al todo por el todo que ruede el balón bueno esta noche todo está listo siete de la noche don enrique beto puebla se juega mucho en este partido mucho realmente bueno se juegan tres puntos después de después de tres partidos sin conocer la derrota sí se juegan tres puntos lo veo muy tranquilo lo veo muy tranquilo yo digo pregúntale a ver son tres de una suma de 33 de los que nada más han obtenido seis a ver tiene una gran estoy dramatizando o no estoy dramatizando yo lo yo lo veo como diría carlito peter nuestro queridísimo amigo la cosa no está preta está pretisima si es como no es una no dije se juega la vida o la muerte pero se dice no se juega mucho se juega mucho son tres puntos que pueden ser pocos pero a estas alturas del puebla son bastantes son muchos en la tabla de posiciones y en la porcentual ahora sí que de acuerdo al sapos la pedrada si tienes seis puntos de 30 posibles imagínate si no vas a necesitar los puntos claro que sí porque ahora te van a dar tres unidades que te hacen ya llegar a nueve ya comienza a respirar un poquitito mejor digo si el agua te está llegando acá te va a bajar aquí ahora puebla llega de perder ante pumas dos goles a uno en un partido en el que mucho hemos dicho quizás los primeros 40 y los los primeros quizás los mejores primeros 45 minutos del equipo camotero después en el segundo tiempo se cae un poco en lo físico pachuca viene de ganarle a chivas decía don enrique en la semana en el lunes con un penal que no era penal en fin el caso es que pachuca viene de ganar de haberse encontrado con tres puntos me parece que es un partido complicado para el pueblo más que para el pachuca no sé cómo lo estés visualizando tú beto si mira anteriormente los partidos para pachuca venir acá al estadio jauquemoc era complicado para ellos yo recuerdo que por ejemplo uno de los grandes arqueros que ha tenido pachuca que fue el colombiano miguel calero naturalizado mexicano en una ocasión haciendo una revisión de sus duelos con los equipos mexicanos como le iba el puebla era el equipo que más goles le había hecho en su carrera como portero estamos hablando entonces de que la situación no era fácil para pachuca pachuca normalmente perdía aquí no hay que olvidar tampoco aquel fantástico partido de fútbol donde el vasco aguirre antes de irse a la selección nacional perdieron con el puebla con cuatro goles de alberto garcía aspe allá en el equipo de 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 pachuca en el estadio de su estadio del volcán en el estadio hidalgo y siempre puebla se les había incomodado ahora la situación está siendo al revés históricamente también este estadio pachuca lo conoce porque no solamente es por las veces que ha venido a jugar aquí a puebla aquí luchó por un ascenso contra el atlante si se acordarás y que incluso lo perdieron con el atlante muy bien bueno pues ahora viene este partido puebla tiene que ser sereno tiene que ser tranquilo tiene que ser mentalizado tiene que ser muy oportuno porque mira aquí nos ha regalado dos últimos partidos muy malos regalando gran parte de los partidos ahora ocurrió en ahí está apareciendo en pantalla beto el dominio que ha tenido puebla sobre pachuca le ha ganado en 12 ocasiones si por ahí si me apuran son ocho triunfos de pachuca por ocho empates también que se han registrado ahorita estará apareciendo en su pantalla precisamente el número de de confrontaciones que han tenido tusos mira se han llevado ocho veces el triunfo por 12 del puebla hay un dominio del equipo camotero hay unas cuatro del pueblo pero la historia no juega esta noche no 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 te parece te parece son nueve empates perdón había dicho nueve nueve empates son nueve ocasiones las que el resultado ha sido precisamente en empate si les parece bien vamos estamos listos para ir a a un enlace hasta el estadio cuauhtémoc con nuestro compañero ernesto romero vamos a ver si nos podemos enlazar con nuestro compañero ernesto romero él está previo al partido que se va a celebrar en unas en unas horas en cuatro horas precisamente nos vamos ernesto romero te saludamos muy buenas tardes cuál es el reporte el último reporte del puebla previo a este encuentro adelante buenas tardes puebla necesita reencontrarse con el camino de la victoria cuando reciba la visita de un pachuca que ha tomado un ligero respiro encuentro que se disputará en el estadio cuauhtémoc a las 19 horas los de la franja sufrieron un nuevo revés en ciudad universitaria donde en términos generales merecieron salir con algo más sin embargo errores individuales como el del portero alexandro álvarez se lo impidieron aunque es cierto que tuvieron una mejoría respecto a la intensidad mostrada desde el arranque de las acciones eso no basta para poder sumar unidades por lo que es una obligación que ya empiecen a hacerlo y así aprovechar que tanto querétaro como atlas se empecinan en mantener sólo entre ellos la lucha por el no descenso así lo comentó el defensor y capitán del conjunto blanquezul jesús chávez y yo creo que la única solución para todo esto es ganar obviamente ganando el miércoles estamos conscientes también de que nos quedan partidos importantes con rivales directos en la tablita de ahí abajo que a nadie le gusta le gusta estar y obviamente ahorita lo importante pues es pachuca pensar en pachuca sacar un triunfo para como se los he dicho obviamente ganando el equipo por ahí en la semana la enfrenta de otra de una mejor manera puebla que ha sumado seis puntos únicamente ha ganado tres de los diez más recientes duelos en casa ante los italianenses con cuatro empates y tres derrotas para tribuna deportes ernesto romero muy bien gracias a nuestro compañero ernesto romero previo a este partido pronóstico beto fabris para esta noche triunfo ya no por necesidad triunfo de quién sino por obligación del pueblo dame tranquilidad crees que tenga las condiciones daniel guzmán el equipo no ha jugado mal el pueblo siendo honesto no ha jugado mal el pueblo contra monterrey me parece que no dio un mal partido contra león me parece que no dio un mal partido contra pumas me gustaron mucho los primeros 45 minutos lo mejor que le he visto y pachuca ha sido más de altibajos yo también coincido creo que hoy puebla podría ganarle lo que a mí me gustaría es ver a nuevamente todos los refuerzos a tolosa a lustiza a todos en el terreno de juego desde el principio que pasó con león regaló 30 minutos los 30 primeros minutos y después cuando estuvo todo el plantel verdaderamente se vio otro puebla verdaderamente se vio un puebla más dominante más ofensivo quizás con la necesidad de la precisión en el toque pero un mejor pueblo y eso es lo que queremos ver hoy hubo más diálogo futbolístico tuvieron más diálogo futbolístico jugaron más todos ya a algo que quiere el director técnico al final de cuentas debe de llegar un momento dada las circunstancias que vive el equipo o el torneo en que si tienes que jugar con los cinco extranjeros y los tienes disponibles hazlo lo que ocurrió con león fue una muestra palpable de que la única ocasión que se ha jugado con los cinco al mismo tiempo dio buen resultado bueno hay que intentar hacerlo ahora también ante un adversario como es pachuca que te va a obligar también a sacar tu mejor fútbol bueno ahí está bueno yo creo que yo creo que debes enseñar el fútbol que tienes pero desde el principio bueno no conozco ningún técnico que le diga a su equipo en el vestidor ahorita no lleguen bien hasta el segundo tiempo el partido contra león los primeros 30 minutos en relación a lo que se jugó después no fue otro equipo bueno pero pero así es así son mira cuando un equipo no está bien armado y tuvo problemas es muy difícil meterlo a un ritmo completo además te voy a decir eh yo escucho a algunos disque expertos como dice nacho treyes que quisieran que un equipo mantuviera 90 minutos de fútbol no 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 bueno y está abrojando el barcelona y yo no sé qué le pasa al barcelona que a cinco minutos el contrario también cueca es una constante en los partidos de monterrey león y pumas es una constante resultado bueno resultado de muchas cosas entre otras la condición física les parece bien si vamos a otro adelanto de la entrevista te voy a decir una cosa ya para terminar hoy vamos a ganar hoy vamos a ganar vamos a otro adelanto de la entrevista que tuvo precisamente don enrique motero ponce con ricardo en aine y vamos a una pausa regresamos precisamente para escuchar esta entrevista y ahora perdón que te pregunto una cosa tú que eres amante del deporte en puebla eh me llegó un rumor que es cierto que los pericos ya se van pues no se va pero están en venta están en venta porque no vendes el fútbol y compras el béisbol